muy buenos días en este momento vamos a presentar lo que es una de las computadoras que dio el ministerio vamos a ver algunas de las características que tiene esta es una Lenovo de séptima generación y tiene lo que es esta característica es una i3 tiene 500 disco duro tiene 4 gigas de ram y de 14 pulgadas HD entonces vamos a observar es el cable core power core vamos a ver tenemos lo que es la fuente esta parte aquí nunca se debe caer mucho cuidado nunca es esa esa base puede caer de golpe en el suelo porque fácilmente se daña aquí no trae no cuanto manuales creo que no solamente eso entonces aquí tenemos lo que es la laptop podemos ver aquí que trae un usb de este lado trae una sd una de estas memorias podemos insertarla de esta manera y ahí pueden usarse entonces aquí trae esa esa ranura trae para el audio usb de este lado trae lo que el hdmi que para proyectar puede ser un proyector o en otro monitor otro usb y aquí el cable de para conectarle el internet cable aquí para uno conectar lo que es la conexión del power entonces vamos a observar y tenemos este sello que está el sello para uno iniciar de este lado aquí también tenemos lo que es una cámara que podemos ocultar o abrir el lente para uno poder utilizar la cámara de este lado aquí podemos ver que tiene los orificios eso para que el caliente salga es muy importante que nosotros a mantengamos por ejemplo miren aquí lo que tenemos es una base para que ella se mantenga a un nivel de la superficie eso es para que el caliente para disipar el caliente o sea nunca debemos tapar esa presa para mucho cuidado cuando ustedes la pongan así en esta forma debe quedar una abertura donde ella pueda disipar el calor entonces tenemos que observar esa parte entonces nada esto es todo por hoy en cualquier vídeo que ustedes quieren que yo haga ustedes me lo dejan abajo en los comentarios para luego yo realizarlo no olviden suscribirse y darle me gusta hasta la próxima gracias por ver